Pido que las noches no se quiebren en tu luz Y que las ventanas sean grandes para el sol Cuando los almendros no se pasen de estación Buscaré más flores para darte mi canción de amor Pido atardeceres en los cielos de Beltrán Y que tus mañanas siempre sean para hablar Cuando los jardines no se pasen de estación Buscaré más flores para darte mi canción de amor Y si vos querés te voy a buscar Para que los días no se vayan sin pensar Y si vos querés te paso a buscar Y dejamos los caminos libres de humedad Pido tu mirada más alegre para mí Y que todo el alma se disuelva en el amor Cuando los almendros no se pasen de estación Buscaré más flores para darte mi canción de amor Y si vos querés te voy a buscar Para que los días se nos vayan sin pensar Y si vos querés te voy a buscar Y dejamos los caminos libres de humedad Y si vos querés te voy a buscar Buscaré más flores para darte mi canción de amor